En las calles aprendí que hay que moverse bien Porque si te mueves lento te pueden comer Pero también cargo la escuela del JP Me la paso relajado y eso lo hago bien Un cigarrito en mi mano pa' pensar qué hacer Metiendo goles más inicio al circo en el cartel Y así me la paso tranquilo bajo perfil Porque sé que muy pronto sabrán de mí No ando levantando polvo por ahí En Tijuana donde nací También en la Sánchez han de hablar de mí Pocas amistades tengo por aquí Porque entre más...